Como en el resto del país, realmente la situación es muy difícil, muy compleja para muchos, para todos. Y entonces, lógicamente, eso nos lleva a las Caritas a estar mucho más atentas, ¿no? Porque queremos estar cercanos a aquellos hermanos que más están necesitando poder acompañarlos, pero lógicamente eso significa, por un lado, que hay una demanda mucho más grande, ha crecido la cantidad de familias que vienen a pedir en Caritas algo, y por eso también la oferta que nosotros tenemos a veces se hace mucho más difícil de poder cuidar y mantener. Así que, bueno, estamos evaluando, estamos trabajando todas las Caritas del Decanato, todas tenemos más demanda, insisto, y tenemos la misma oferta que teníamos, ¿no? Entonces, es un poco compleja también para nosotros la situación. Así que, bueno, recurrimos a la generosidad de la gente, a la solidaridad, fundamentalmente en lo que es leche, leche en polvo, leche larga vida, porque es lo que nos permite, por lo menos, acompañar en esta situación. Siempre recordemos que Caritas, lamentablemente, no está para solucionar los problemas que tenemos, está para acompañar a esos hermanos dentro de las posibilidades que tenemos. Así que, todo lo que puedan ofrecernos, bienvenido sea, especialmente, insisto, leche o alimentos no perecederos que nos permiten armar bolsones, que nos permiten acompañar a las familias, que nos permiten fortalecer un poquito esto. ¿Esta es la mayor demanda que están teniendo en este momento, más allá de lo que puede ser ropa, abrigo? Sí, 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 porque ropa, exacto, el tema del alimento es lo que más está demandando. El abrigo, gracias a Dios, a lo largo de todo lo que ha ido siendo este invierno, un poco extraño, porque pasamos de calor frío a calor frío, pero hemos ido cubriendo esa necesidad. Ahora viene el tema del alimento, ¿no? Y sobre todo ahora que ha cambiado otra vez el clima, que se vuelve otra vez el frío, entonces, bueno, se necesita un poquito más. En este caso, padre, quien pueda donar o acercar este pedido que están haciendo, lo puede hacer aquí en la parroquia, en las distintas caritas, bueno, ¿cómo se trabaja? Sí, cada carita es parroquial, en las distintas sedes, las caritas parroquiales aquí del decanato o en las parroquias, ahí pueden ir dejando y nosotros vamos distribuyendo a las caritas y si a veces tenemos la gracia de que nos quede un poquito más en alguna, la pasamos a aquellas caritas que están necesitando un poco más.